qué tal michelos clientes y amigos de biorrat y nuevos días sergio díaz su presentador y el día de hoy vamos a tener el tema un tema importante ficha de cuidados ya saben de los importantes los que van a quedar como tutoriales entonces véanle por ahí todo el relajo va y va a ser sobre las serpiente rey niguita vale entonces comenzamos ya estamos aquí vamos a empezar con la ficha de cuidados de una serpiente rey negra nigrita mexicana vale el nombre común se le conoce es una serpiente rey negra o una negrita o una nigrita vale son como como van a estar serpiente rey negra van a encontrar igual de tlaxcala hacia arriba llega a texas entonces se divide algo importante en cuanto a lo que le estamos mencionando es la iridescencia por observación personal propia mía de mí es que me he dado cuenta que si hay como un tipo de localidad no lo puedo asegurar como tal no te lo podría afirmar ante el notario porque o sea mi conocimiento está es empírico pero si las a todo mundo se lo digo las serpientes que son tejanas la variedad que están criando o sea como la localidad más bien que querían los del norte los los amigos de eeuu son más opacas y no tienen tanta eridescencia y no son tan negras como las mexicanas vale y luego está ya la mexicana la localidad mexicana examinado que si tiene más y licencia y son más negras y el negro es obviamente más por eso el completo dentro de esto las especificaciones es que obviamente una serpiente totalmente negra que tiene eridescencia y de repente llega a presentar manchas blancas en la parte de abajo de la mandíbula no en esta parte del de la mandíbula de abajo llega a presentar algunas manchillas blancas así como en toda la parte inferior o todo el abdomen de repente llega a ver manchas supuestamente con el tiempo se van quitando y si me ha tocado ver a muchos negritos que en la parte las partes del abdomen se les llega a quitar pero las dos que tienen aquí esas no va entonces les vamos a mostrar una cría entre comillas cría esto ya es como un juvenil de un año de las que nos nacieron el año pasado aquí vale el chaca se va ubicando es un animalito que está por ahí de los 30 centímetros me parece si 30 30 tantos y vean lo que les digo o sea no sé si les van a saber la cámara que me di cuenta que realmente eso no me había percatado que decían ay no es que el que la cámara no le hace honor al color y dicen ay no seas payaso pero no si así es si llega a pasar y lo más seguro en este caso es que si no le haga honor al color vale como les decía totalmente negras y de repente llegan a tener manchas estas no tienen manchas este es un machito de los que están aquí va la verdad son súper guapas son de mis fases de mis de mis serpientes o mis especies favoritas yo quisiera que hubieran llegado a los dos metros que se pudiera llegar animales así a los dos metros dos metros y medio estaría feliz de la vida pero no el tamaño en el que se quedan más o menos 60 80 centímetros llegan al metro algunos y ya otra curiosidad es que llegan a ser muy gordas son muy tragonas mucho muy tragonas en vida silvestre se pueden alimentar de otras serpientes de aves de pajarillos y de otras serpientes no tienen cierta tolerancia hacia el veneno de las de las serpientes de las víboras de cascabel perdón llegan a tener algo y bueno se alimentan de ellas comen se pueden comer entre negritas yo tengo una negrita la hembra de aquí de la colección se comió dos serpientillas por ahí les paso la la nota se salió y se metió a su terrario y se comió en las dos serpientes que estaba haciendo de la nota curiosa así entonces de repente llegan a ser muy tragonas muy tragonas y si pueden llegar a tener sobrepeso muy fácil me ha tocado ver dos ejemplares que hasta estrías tienen es palabra del señor que tienen estrías no es como cualquier cosilla así por están tan gordas entonces este es uno de los machos que se queda aquí de hecho vale la hidresencia que tienen está muy padre es una serpiente chiquita pero muy tragona si esto también se le es muy tragón ay hija de tu que malvaidad ay hija de tu que malva oh me asustó perdón pero jajaja y lo van a dejar obvio el grito fue por el susto más que por otra cosa jajaja maldita sea sustos que dan jajaja si ya sé que le ibas a dejar ya sabía que le ibas a dejar ahí vieron porque les digo que es muy tragona o sea no me pasó nada me muerde pero no es nada fue el susto nada más de ver eso jajaja y lo feo es que no esté la chaca a ver dónde está eso jajaja 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 tenía que hacerlo va a comer a todos jajajaja 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 pero bueno ay si no por esto y los pinches ya se apagan nada más es que está déjenme les enseño la mordida ya me saco no te preocupes o sea no se ve nada de hecho es para que nadie más digan pobre marico bueno ya saben lo que queda y que no se debe decir pero ahí está o sea no pasó nada nada más que me sorprendió porque según yo le estoy hablando con con cautela y todo relajo y no vi nada y fue el maldito susto que no supe ni que pasó continuamos yo sé que no lo va a cortar ponme mi voz así que se vea más macho y luego con la como tengo la garganta cerrada se va a ver todavía más gay pero bueno que pase por wey tenía que suceder todo por las views aquí todo el mundo va a estar entonces pues ya saben eso es con toda la ya ven como son bien tragones ah ese es otro problema que tienen si no les gustan las mordidas no pueden agarrar una negrita no tengan una negrita la negrita siempre va a estar mordiendo siempre va a estar mordiendo no es en mala onda no es que sean peligrosas o sea ustedes ya vieron la mordida que no me hizo nada ni siquiera sangre sacó o sea para que vean no fue el grito no fue por ah que se me dolió ni nada fue el susto de sentir los dientesillos ahí y todo y que yo estaba ya acá presente va las negritas siempre son muy tragonas o sea a lo que sea se voltea llegan y tras entonces tengan cuidado en ese sentido igual si no les gustan las mordidas sentir tantito pues no les va a pasar nada ya quedé yo tan mal en este video pero bueno ni modo todo lo macho que soy se me fue en ese grito pero ni modo ahí está este es un negrito es el negrito de aquí si lo ven tiene 3 años este ya cumplidos creo que es un poquito más por meses pero es el negro no lo saco ni lo manipulo porque ya me mordieron y ya no creo que me morda no simplemente porque está en muda y no hay que jugarle tanto como sé que está en muda porque la esencia que tiene se ve ahí lo que ha maduro lo que es de esto se ve un poco más de lo normal él de hecho por ejemplo ve que les decía yo de lo de que si no les gustaban las mordidas no lo hicieran pero él nunca me ha mordido él si para que vean nunca mordido y si lo manipulo pero bueno ya está ahí ven ya se ve mucho mejor y si ven la edicencia aún aún que es edicencia ya saben que es esa habilidad que les permite reflejar la luz solar por las escamas vale entonces vean como se refleja y se ve medio azulado vean lo preciosos que son neto están hermosas están hermosas estas serpientes debe ser parte también debe ser parte de cualquier colección de gente y todo y meten susto los hijos de su madre aparte o sea chequen yo voy a ver cuántos cuántos de ustedes van a saltar junto conmigo con ese maldito y todo y nosotros seguimos ay pero bueno es un macho que está adulto todavía que le falta un poquito más de crecimiento pero está bien y está como por los ochenta centímetros más o menos para que le vean vale este no tiene negro digo no tiene blanco ninguna parte del cuerpo todo es totalmente negro total total totalmente negro ni siquiera las manchas debajo las tiene ya vieron todo es negro está súper padre súper guapo y esperemos este año si nos de crías de nuevo para que puedan tener ustedes en sus manos vale a temperaturas es igual que una mesera y cualquier cosa puede estar a veintiséis grados veintiocho grados veintiséis veintiocho son como precisas ya saben veintiocho zona caliente veintiséis grados frío siempre tienen que tener aguas alimentan igual una vez a la semana del diez por ciento son de la familia de las culebras es un terrario óptimo ya saben que el óptimo para que lo tengan ustedes de mascotas debería ser más grande lo pusimos dense la vuelta también vamos a dejar el creo que va a estar saliendo aquí en una pestaña el de los tamaños de las tropas para que ustedes lo puedan ver y igual se los puedo decir así como medio rápido de un metro de largo de cuarenta centímetros de ancho y con unos diez quince centímetros de alto está perfecto nosotros lo tenemos aquí porque ya saben que son para reproducción es diferente el proceso que se les da el protocolo que tienen para estar pero pueden estar también en topas de este tamaño siempre y cuando se les saque una vez a la semana estirarse que se muevan el tipo de alimentación ah algo que sí es importante para verle lo vamos a definir así en la forma de cuidados clásica de la escuela clásica digamos los de cuidados la mayoría te va a decir que les des ratón puro ratón pero por ejemplo un animal de estos que su peso puede estar entre los 600 gramos y los 800 gramos sin ningún problema hay unos que llegan hasta un kilo de este la verdad no me acuerdo cuánto está y no está a paz para que nos diga cuánto pesa es que él tiene la libreta con esas cosas pero imagínense que son 600 gramos tendrían que darle ratas de 60 gramos digo ratón de 60 gramos no van a encontrar ratón de 60 gramos el ratón más grande va a ser de 30 a 35 gramos entonces tendrían que darle 2 vale si no quieren darle 2 pueden darle rata la escuela clásica te dice que el calcio no va a fijar igual porque la rata es una rata chiquita que todavía no tiene los huesos totalmente sólidos y bien formados por lo tanto no es la misma calidad del calcio y por lo tanto le va a causar problemas al animal cuando ya sea grande yo tengo animales de estos tengo una hembra esa no la voy a enseñar porque esa sí va a ser segura otra modalidad ahorita la veo ahorita la saco y de la misma forma yo le doy rata la he alimentado con rata desde que ya puede comer rata de 50, 60, 70 gramos de repente le llevo a meter y ha crecido mucho para nuestra experiencia empírica total o sea si la pueden debatir en cualquier momento adelante aquí está abajo cada quien lo puede hacer de esa forma nosotros como biorata recomendamos que si le puedes dar rata aunque hay algunos que no lo lleguen a hacer que los demás quieres darle ratón adelante solo que el crecimiento va a ser más lento y a lo mejor si puede llegar a ser limitado en este caso como es una culebra pues si no hay tanta bronca o sea que la lleves a su máximo expresión que pues no es como una burma es que de repente ya son 6 metros o sea está malo mucho un metro vale son animales muy padres pero si tienen que tener cuidado le tiene que dar mucha manipulación por lo de las les digo y las mordidas que al final ya les enseñé que bueno que ya vieron lo que es una mordida y que no hacen nada o sea que realmente nada fue el susto ya les dije pero bueno sigamos seguimos sale esta es la hembra y como ustedes saben las hembras son más grandes que los machos está más grande esta hembra ya tiene 6 años y vean el tamaño si es si puede ser considerable yo creo que tiene un 30% más de tamaño y véanla como luego luego se asoma para morder por eso la estoy manejando con el gancho porque les digo aunque no va a hacer nada de todas formas pues si duele ¿no? y asusta ya vieron pero bueno esta es la hembra esta no está muda vean la adicencia que tiene vean el super color negro que tiene esta hermosa sigue estando y seguirá estando es una preciosura y ella se llama nigrita para que vean ya ven como si son como 30% 40% más grande que el gancho ese es la todo el show vean nada más osea que los puedo poner para que se vea ahí la diferencia y noten que la aguantan tantito y ahorita hacemos algo y ah si ya encontré una manera de estas manipulación y manejoche vean la comparación para que ustedes vean y se den cuenta del tamaño que llegan a tener saca la moneda de Chaka ahora para que todo nos toque hoy ya vieron el tamaño la diferencia para que ustedes vean yo quisiera que fuera como un 50% más grande y con eso estaría feliz pero bueno lo estábamos diciendo le estaba diciendo a Chaka y es que el Chaka también nos ayudó a trabajar un rato aquí limpiando que a Paz no lo muerde a Paz no le hace nada osea llega a Paz la agarra y le pone todo el relajo y a mi siempre 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 que la llego a mover me debe de morder yo sé que son muestras de cariño de ella ¿no? de aprecio y amor por eso es que llega a pasar eso y lo hace pero bueno el Chaka nos estaba diciendo que a ella que a ella que a ella nada más lo mordió una vez pero que todavía aguanta dice que ¿por qué duele? el problema este es que esta mordida que nos dan no es de advertencia no es de miedo es de hambre osea no tanto de hambre sino de alimentación y es la donde si llegan y clavan en todo el relajo osea ese es el problema que hay es la más fuerte pero bueno no 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 te va a llegar a ser más allá de eso entonces ya para cerrar para concluir con esto como ustedes ya vieron los animales que tenemos y los que están este es un super animal es visualmente está muy padre para fotos para muchas cosas es una belleza de animal en la máxima expresión de las culebras es de las más bellas como yo les había dicho las temperaturas ya las saben de 26 a 28 los tamaños ya les había dicho un metro por 40 por 10 centímetros 15 centímetros más o menos de altura siempre se alimentan una vez a la semana 10% de su peso es lo que le deben de dar más o menos igual ya cuando es un animal es así como la hembra que ya vieron ya le pueden dar de comer el 5% una vez a la semana o el 10% cada 15 días para que también no tengan esa sobrealimentación vale pueden llegar a ser obesas muy obesas entonces hay que cuidarles hacia el lado de la alimentación no hay que darle ah y se quedó con hambre ellas siempre van a tener hambre aunque no necesiten ya vale siempre van a estar se parecen a mí segunda y para finiquitar se reproducen igual una vez al año pueden reproducirse nada más en temporada la humedad es la del ambiente en ninguna parte de la república que van a tener que a lo mejor tener que cuidar en lados muy húmedos con que no se les llegue a pasar de más porque pues ya saben que crea hongo dentro de las serpientes y todo pero de ahí en fuera no hay ningún problema que se maneje entre el 50 y 60% está perfecto dentro de la humedad son fáciles de tener solo hay que cuidar lo de las mordidas les repito si les recomendaría para un principiante si sin ningún problema nada más hay que avisarle que lo van a morder y que atanece el estallito y que se quite el miedo y con eso ya no hay bronca porque lo digo a diferencia de las boas porque las boas si te mueran si te van a hacer más daño es muchísimo más daño en comparación de un animal y todo esto ya vieron que ni siquiera es como que se vientan a la mordida es como que son tontas y abren la boca y ta o sea llegan y lo hacen eso es lo único que va a pasar sería todo por el video de hoy si se me olvidó algo o quieren agregar algo pues ya está la etiqueta de comentarios ya saben que tenemos la meta de llegar a 5 mil suscriptores para fin de año porfa échenos la mano échenos la mano compártanos recomiendanos con más gente para que esto crezca y se pueda hacer de mejor forma porfa porfa se los pedimos todos pero bueno concluyendo esto pues eso sería todo por la ficha en realidad es para que sea simple sencilla y de cuidado no tienen riesgo de alguna enfermedad más allá que otra más que la 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 el sobrepeso que llegan a tener hay que cuidarlos nada más eso fuera de ahí en adelante no hay ningún problema qué terrarios o por qué no les recomiendo porque esto así como es negra la van a poner en arena para que se vea no lo hagan sale la arena no 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 es buena para ellos sigue siendo igual pet moss cosas así que se lo quieren tener natural y si no es de esa forma hay una arena que ya venden que se hace bloque se solidifica y ya está esa sí le podría ayudar si se hace bloque como para los varanos no me acuerdo cómo se llama que los llegan a vender o sea que se sella mucho si les podría funcionar si es arenosa y todo no porque la otra va a sufrir de compactación si es un problema bastante grande y va a tener problemas vale y de fuera de ahí les digo no es nada son totalmente de tierra o sea no hay ningún problema para que le pongan ramitas y eso se las ponen pues igual para quedarle pero no lo necesitan va entonces pues ya es todo yo soy Sergio Díaz los queremos mucho que estén bien ó ús que no lo necesitan no lo necesitan nada alegrina que no lo necesitan